En el bloque anterior te mostramos un equipo en solidaridad donde están pensando en el otro y una de las cosas que el referente, el profesor, les enseña es a trabajar en equipo y a tomar decisiones correctas porque en vez de quedarte un sábado en la mañana en tu casa a dormir, puedes estar haciendo un deporte y si hablamos de tomar decisiones es aquí donde convocamos a nuestro amigo Rodi de Angeli para hablar de la toma de decisiones. Mi nombre es Rodi de Angeli, yo soy entrenador en programación neurolingüística. Cuando se trata del tema de toma de decisiones me gusta porque hay muchas ideas dando vueltas acerca de que, por ejemplo, hay gente que le cuesta tomar decisiones o que hay gente que tiene facilidad para tomar decisiones. Yo creo que esto es un mito. Yo creo que lo interesante en el aspecto de la toma de decisiones es que todo el tiempo estamos tomando decisiones. Lo que hacemos es que no nos damos cuenta que estamos tomando decisiones. Cuando se estudia, por ejemplo, a los grandes tomadores de decisiones, nosotros estudiamos lo que se llama estrategia cognitiva. ¿Qué es una estrategia cognitiva? Es que todas nuestras conductas están sostenidas por un proceso mental. Lo que hacemos es observar a la persona y relacionar el lenguaje no gestual con su lenguaje verbal. Lo que obtenemos muchas veces es que las personas que están acostumbradas a tomar decisiones tienen muy claro lo que llamamos marcador somático. ¿Qué es el marcador somático? Eso que te hace darte cuenta si la decisión que has tomado es la adecuada o no, o la que va con tus creencias o principios o valores. Vamos a hacerlo más simple. Las personas que toman decisiones todo el tiempo normalmente tienen o una sensación de placer en el cuerpo o en la boca o algo que tienen muy identificado que están tomando la decisión que es correcta o que creen que es correcta o adecuada o que va con sus principios o valores. Y las personas que les cuesta tomar decisiones, justamente lo que les falta es esto. Es decir, se la pasan todo el tiempo evaluando posibilidades, pero no son conscientes de cómo darse cuenta cuál es la decisión que quieren tomar o que estarían de acuerdo a tomar. Esto es independiente de si la decisión es buena o mala, porque eso lo sabemos con el diario del lunes, pero sí es importante para la toma de decisiones. Entonces, evaluar, comparar posibilidades, hacerte meta comentarios sobre las posibilidades y por último, tener claro cuál es la sensación que te dice esta sí o esta no. Para mayor facilidad, hacer un ejercicio muy simple. ¿Cómo te das cuenta que algo te gusta? ¿O cómo te das cuenta que algo no te gusta? Mientras más estés atento y conectado con eso, vas a tener la posibilidad de tomar, no mejores decisiones, pero sí acostumbrarte a tomar más decisiones. En definitiva, tomar decisiones no tiene que ver con las grandes cosas de la vida y a veces decimos tomar grandes decisiones. Tomamos decisiones todo el tiempo. Tomar decisión tiene que ver con si el hijo salir a la calle o no, si el hijo trabajar o no hoy, si el hijo llamar o no hacer ese llamado. No siempre está relacionado a grandes cambios en la vida. Claro que la suma de pequeñas decisiones va forjando, si uno quiere tu destino, lo que va a ser tu futuro. Pero lo cierto es que yo creo que no es posible no tomar decisiones. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que no está en condiciones de tomar decisiones o cree que no está en condiciones de tomar decisiones? Simplemente eso, haciéndole dar cuenta que desde que se levantó hasta hoy ya ha tomado decisiones. Eso hace entender a la persona que más allá del resultado lo importante es decidir.